Los valores de la poesía de Machado son miles. Cada uno de sus poemas es un ejemplo de buen hacer. Pero quizá, si tuviéramos también que resumir, siempre es tan desagradable esto de resumir, pero si hay que hacerlo, yo diría que porque tiene este maravilloso don su poesía, de dignificar las cosas más elementales y de bajar, hacer descender las cosas que aparentemente son muy importantes. Si no tomen ustedes este pequeño ejemplo de las moscas, es muy difícil escribir un poema sobre este animal que a veces se nos hace tan desagradable revoloteando alrededor de nuestras narices, como son las moscas. Vosotras, las familiares, inevitables, golosas, vosotras, moscas vulgares, luego caís todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil, moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia, que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar. Y en la aborrecida escuela raudas, moscas divertidas, perseguidas, perseguidas, por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yeltos, ante los muertos, inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas. Pequeñitas, revoltozas, vosotras, amigas viejas, me bocaís todas las cosas.